Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy comienza una nueva serie en la que vamos a hablar sobre los equipos de la línea de la FIFA. Y este es el primer video que hago conmigo, así que si prefieren lo que ando vuestros, déjenmelo en los comentarios. Así que bienvenidos, esto es Fútbol Record. El 11 Mundial de la FIFA es un premio que normalmente concede la FIFA y la FIS Pro a los 11 futbolistas más destacados del mundo por demarcación. Entre una lista de 55 candidatos se elige un 11 tipo, un artero, 4 defensores, 3 centrocampistas y 3 delanteros. A través de una votación en la que participan futbolistas de la máxima categoría de liga de las 211 federaciones pertenecientes a la FIFA. El primer equipo se presenta en el año 2005, donde en portería tenemos a Nelson Dida. El arquero en esta temporada se encontraba en el Milan y se ganó el puesto debido a sus grandes alcajadas y logro de partidas embatidas en el club rossonero. Además, se destaca el campeonato de la Copa Confederaciones con Brasil de ese mismo año. En el mismo club se encontraban el lateral izquierdo, lateral derecho y defensa central de este equipo, Paolo Maldini, Tafú y Alessandro Nesta. No solo lograron ganarse el puesto en este once por ganar la Supercopa Italiana y llegar a la final de la Champions, en la que perdieron contra Liverpool, sino que era una condecoración la cual se merecía en hasta tiempo. El otro defensor en la saga de centrales fue John Terry, jugador del cual tuvo la mejor temporada en la historia del Chelsea. En su primera temporada como capitán y como urino a la cabeza del club inglés, el Chelsea ganó la Premier League perdiendo solamente un partido y se consideró campeón de la FA Community Shield. Además, el jugador fue reconocido como el mejor jugador inglés de la temporada. Los mismos logros van para el primer mediocampista, el más defensivo del equipo, quien es Claudio Makelele, y para Frank Lampard, el mediocampista de apoyo. Sus actuaciones en la mitad de la cancha para el equipo inglés les consiguieron este puesto en el plantel. El próximo jugador a reconocer es nada más y nada menos que Zinadine Zidane. El francés, que en su momento se encontraba en el Real Madrid, fue incluido principalmente por su estilo de juego y visión de la cancha, ya que a nivel de títulos se quedó con las manos vacías. En la delantera, el primero de los delanteros seleccionados fue nuevamente un jugador rossonero. En este caso hablamos de André y Jeff Chang. La cantidad de goles anotados en Champions y en Liga demostraron sus buenos números de cara al arco y les consiguieron el puesto en el equipo. Sin embargo, le tocó enfrentarse a los dos próximos delanteros contra los que no pudo hacer nada. Estos son Ronaldinho y Samo Gletó. El jugador africano fue sumamente importante para la Liga de Fútbol Club Barcelona, además de que fue reconocido como el mejor jugador africano de ese año. Y qué más nos queda hablar del astro brasilero, que fue el ganador de Balón de Oro y pieza clave de la Liga de Fútbol Club Barcelona. Sin duda, el mejor jugador de esa época. La FIFA añadió más conmemoraciones a este equipo, nombrando a Ronaldinho como mejor futbolista del mundo en ese año y como mejor futbolista joven a Wynn Rune. Además, se le dio un voto extra al público para que los aficionados elijan la mejor promesa del año y no salió otro más que el joven Cristiano Ronaldo. Así que ese fue el equipo en su totalidad. Repasando a Dida en el arco, laterales Cafú y Maldini, centrales Terry y Nesta, en el mediocampo Zidane, McAlele y Lampard, y en la delantera Shevchenko, Eto'o y Ronaldinho. El once ideal de la FIFA, en 2005, nos dejó joyitas como estas. ¡Suscríbete al canal! 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 y me ayudan mucho. Nos vemos hasta la próxima.